Un soldado le propuso matrimonio a su novia con un aguacate, una forma muy original. Ella acababa de llegar a la República Dominicana de un viaje y le dio el sí inmediatamente, sin percatarse que dentro de la fruta con la que pensaba preparar un delicioso aguacate, pues estaba el anillo de compromiso. Cuando lo abrió se puso feliz de la vida. Felicidades a ellos. Destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro. Y no es la única valla polémica.